¡Dónde le estamos en su presencia, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición estar en la casa de Dios, verdad! Esta tarde tan hermosa, nuestro hermano, nuestro padre espiritual, el apóstol Sergio, ha invitado a nuestro hermano pastor Héctor Dubón. Bienvenido. Viene de la iglesia, linaje de David. Pasa adelante, siervo. Que Dios le use mucho. ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga, hermano. Amén. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor por darnos este hermoso privilegio de poder estar en nuestra casa, verdad. Porque esta es nuestra casa. Amén. Aquí está nuestro padre espiritual y siempre lo tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar, pueden decir, hermanos de alabanza. Gracias por bendecirnos, igualmente, hermanos de danza. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra. Antes quisiera, antes se me olvide, quisiera darle los saludos que me pidieron que le entregaran. Aparte de los hermanos que estamos ministrando en la Colonia del Milagro, que es donde el Señor nos tiene trabajando. También tenemos una iglesia en el preventivo de la zona 18, que ha estado creciendo muy bonito. Y los hermanos me dijeron que por favor los saludara, ya que hoy no pueden venir acá. Pero dice que les aman y que los bendigan en el nombre de Jesús. Están siempre en sintonía con nosotros también para recibir de la palabra de Dios. Ha sido una hermosa experiencia. Hay más o menos unos 150 hermanos en esta iglesia. Y gracias a Dios, pues, tienen la oportunidad de verlo por medio del canal de televisión que ahora Venecer tiene. Y están conectados siempre oyendo la palabra. Especialmente hoy en la mañana celebramos Santa Cena con ellos también. Y nos sentimos muy contentos de que estemos sintonizados a través del Espíritu. Porque aunque estén privados de la libertad física, no así en su vida espiritual, sino tienen libertad en Dios, ¿verdad? Y por eso no quería quedarme sin los saludos para que ellos sepan que los recordamos y los amamos. Pablo dice que no nos olvidemos de los presos como que nosotros también estuviésemos presos también, ¿verdad? Esa es la hora de la Biblia. Vamos a orar, ahora sí. Padre, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos, Señor, alrededor de la mesa a la que Tú nos has convocado. Te pedimos en esta hora, Señor, que por favor nos hables de una manera especial. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que Tu palabra pueda penetrar la parte más profunda de nuestro ser. Que podamos dar fruto, Señor, al ciento por uno de esa palabra que Tú nos estás enviando, Señor. Queremos atesorarla en nuestro corazón. Queremos, Señor, por favor, amarla, retenerla y ponerla en práctica, Señor. Te pedimos Tu ayuda y Tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos este tremendo privilegio de poder acercarnos a la mesa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera comenzar con este versículo de la Escritura, que es Salmo capítulo 17 y versículo 3. Dice este Salmo, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste resuelto que mi boca no peque. Cuando miramos el contexto de este capítulo 17, nos damos cuenta nosotros varias verdades, pero me llamó la atención el hecho de que el salmista declare que precisamente en la noche es cuando el Señor lo visitaba. Nosotros tal vez, a manera de costumbre que tenemos regularmente, nos reunimos durante las noches también, entre semana, ¿verdad?, y el fin de semana, pues, que podemos hacerlo durante el día. Pero el salmista no se refiere al hecho de que Dios lo visitara solamente cuando iba al templo, sino él se refiere a que en las noches en su casa, donde él se encontrara, el Señor lo visitaba, ¿verdad? Y yo creo que nosotros también podemos decir lo mismo, que el Señor nos ha visitado en nuestras noches. No sé si usted ha tenido visitación de parte de Dios en su casa, pero Dios nos ha visitado. Ahora, también el hecho de que él enfatice de que el Señor lo visita de noche, es el hecho también que la noche no solamente se habla desde el punto de vista literal, sino que está hablando del momento más difícil que él está viviendo, ¿verdad? La noche representa la parte oscura, quizás, de nuestra vida, la parte tenebrosa, la parte de prueba, la parte de aflicción, la parte difícil que todos los hombres vivimos. Hoy en día, hermano, yo estoy más consciente que nunca estoy sensible al entender la necesidad que se vive en alrededor de este país y del mundo entero. Y también puedo decir que he tenido mis noches, pero que Dios ha sido bueno. En medio de mis noches me ha visitado. Y no sé qué sería de mi vida, no sé qué sería la suya, si el Señor no lo hubiera visitado. Yo siempre es responsable, ¿verdad? Él es responsable, nos visita en la abundancia, en la prosperidad, pero también en la enfermedad y en la escasez, en momentos críticos. Pero a mí me llama mucho la atención esa situación netamente que tiene que ver con la Santa Cena, el que hay una visitación nocturna para nuestra vida. Y por eso le quisiera poner por nombre yo a este tema, las enseñanzas de Jesús en la noche. Y consideremos nosotros, a través de algunos pasajes de la Biblia, que nosotros vemos a Jesús predicar la palabra en muchas partes y en muchos lugares. Pero particularmente cuando Él está enseñando en la noche, está poniendo una pieza de edificación para nuestra vida. Está poniendo un sustento para que podamos soportar nosotros momentos difíciles de nuestra vida. Y por eso es que me llama la atención que en el libro de Marcos, capítulo 14 y versículo 18, dice la Escritura. Y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno a uno, acaso soy yo. Si nos damos cuenta entonces en este pasaje, una de las cosas más importantes, instruidas de parte del Señor, lo hizo en la noche. Por eso le llamamos nosotros a este pacto, le llamamos Santa Cena, le llamamos Santa Cena porque entendemos que fue una noche donde el Señor la instituyó. Y cuando nosotros desglosamos todo lo que pasó en esa noche, nos damos cuenta que hay diferentes clases de enseñanza que el Señor dejó plasmada en el corazón de los discípulos. Pero más que darle un discipulado más a los discípulos, se encargó de dejar ministrado el corazón de los discípulos de él. Porque de alguna manera a partir de la institución de la Santa Cena, estaba empezando a abrir una nueva dimensión para la vida de los discípulos. Porque él les había dicho que después de esa situación, él tenía que ir a la cruz y tenía que morir y los tenía que dejar. Y entonces los discípulos tenían que detener una enseñanza vital para poder soportar la noche que iba a llegar a sus vidas. Por esa razón me llama mucho la atención y de veras me sorprende el Señor cuando él, sabiendo lo que iba a pasar esa noche con su propia vida, le dice a sus discípulos ¿Cuánto he anhelado estar con vosotros esta noche? Dándome a entender a mí que el Señor, consciente del sufrimiento, consciente del sacrificio, le era importante dejar ministrado a los discípulos antes de que empezara la persecución o empezar el sacrificio con él y de alguna manera también se levantaran algunas cosas contra sus propios discípulos. Entonces yo quiero comentarle a la luz de la palabra que en esta hermosa tarde que nos acercamos a la mesa del Señor, el Señor nos quiere fortalecer, el Señor nos quiere bendecir para que en nuestro futuro no vayamos a desmayar. Por eso el Señor, repito, se encargó de enseñarle la Santa Cena a sus discípulos para que cuando vieran todo lo que iba a tener que pasar alrededor de su vida, ellos no desmayaran, sino que fueron ministrados a tiempo. Yo no sé cuántas veces usted se ha podido ministrar, pero no sé si alguna vez lo ha hecho y se ha ministrado antes de algo que venga sobre su vida. Pero es hermoso ministrarse cuando tenemos necesidad, pero es más hermoso que uno se ministre o que Dios lo visite a uno antes de que pase una situación difícil en nuestra vida. Regularmente yo puedo ver que el Señor, incluso cuando alguien pierde a un ser querido, si es su hijo, el Señor lo prepara para poder sobrellevar esa clase de noticias y el Señor lo ministra antes. A veces no lo entendemos, ¿verdad? Yo recuerdo en una oportunidad que estábamos predicando la palabra, hermano, y después de un culto muy precioso, yo había sentido mucha bendición. De repente, hermanos, amados, una noticia muy trágica, ¿verdad? Una de las hermanas que estaban en la congregación que había adorado a Dios, que estaba derramada delante del Señor, que tenía más o menos quizás unos dos meses de haberse convertido en el Señor, y se había gozado, se había derramado su alma y Dios la había visitado, pero después del culto no hallaban los hermanos cómo decirle que a su hermana la habían baleado. Y entonces todos los hermanos estaban así como a la expectativa de cómo le decía la noticia, y de repente alguien pues se tuvo que animar y le dijo, mira, hermana, nos acaban de llamar, tu mamá nos acaba de llamar, que han baleado a tu hermana. Y entonces ella, hermano, no logró contenerse su dolor y comenzó a llorar, comenzó a decir algunas cosas que creo yo, que incluso su fe tambaleó porque comenzó a decir que entonces dónde estaba Dios y ella lo estaba buscando y entonces hubo un momento de reproches delante de Dios, la iglesia se quedó impactada, ¿verdad? Porque somos un grupo pequeño y nos damos cuenta de lo que pasa con los hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué si la hermana tenía un par de meses de haberse convertido, Dios permite que se ahora esté matando a su hermana? ¿Y por qué razón Dios lo permitió? Pues Dios precisamente la había preparado conociendo a Cristo antes de que le fuera a pasar eso, para que tuviera esperanza. Pero ella quizás en ese momento no logró asimilar, aparte de eso a la persona que había embaleado, también el Señor ya la había salvado y tenía unos cuantos meses de haber conocido a Jesucristo. Sin embargo, colapsó su alma. Pero Dios sí se prepara para poder fortalecer nuestros corazones. Dios es responsable. Pero a veces quizás no tomamos en serio lo que Dios está haciendo con nuestra vida, hermano. Y yo no vengo a traerle mala noticia. Yo vengo a decirle que el Señor es responsable. Pero tengo que decirle que hay cosas que pueden pasar después de una Santa Cena. Y que esas cosas quizás si no logramos el momento de nuestra visitación, no logramos recibir la bendición, vamos a desfallecer cuando pasen algunas cosas que no entendemos. Pero si hoy tenemos conciencia de que el Señor nos acerca a la mesa, y según el Salmo 23 dice que Él prepara mesa, adereza mesa delante de nuestros amigos para podernos ministrar fortaleza. Al momento de que salgamos de este lugar, no vamos a tener temor porque estamos seguros que el Señor nos ha ministrado nuestro corazón para lo que viene. Porque hermano, perdóneme, yo deseo que el Señor a usted solo le dé cosas buenas y buenas bendiciones y que el Señor lo prospere. Pero tenemos que entender que hay momentos difíciles. Si los hay, todos los hemos tenido. Al mismo apóstol Pedro, hermano, estando con el Señor, el Señor le dice, mira Pedro, antes de que él se fuera, le dice, mira Pedro, me han pedido para zarandearte. Y usted sabe cómo nuestro apóstol lo hace, el gráfico, ese ejemplo, y dice, dice el apóstol, y el plano que Pedro dijo, ¿verdad? Ahora, gracias Señor por no permitir que ese diablo vaya a tocar mi vida. Pero el Señor no hizo eso, sino que dices, Pedro, y ya di permiso. Y alguien dirá por ahí, ¿no que me quieres pues? Ya di permiso, pero una cosa te digo, Pedro, te estoy advirtiendo lo que va a pasar. Para que después no digas, que yo no te lo dije. Aparte de eso, te doy mi garantía, que yo voy a interceder por ti, para que tu fe no falte, y que después de que pase el proceso, regreses con tus hermanos, y les puedas contar lo que yo hice contigo. Pero el Señor nos prepara para las cosas que vienen en nuestra vida. Ahora, hay una gran bendición, todas las cosas, para los que vamos a Dios, sirven para bien. Así que lo que yo trato de enseñarte, es que lo que el Señor enseña en la noche, es, pasan momentos difíciles en nuestra vida. Pero el Señor dijo, que iba a orar por nosotros, para que no tuviéramos miedo, porque Él ya había vencido el mundo, y nosotros también tendríamos la victoria en Él. Pero la Santa Cena, es uno de los elementos más importantes, para poder soportar, las cosas que a veces no nos gusta, que nos va a pasar, pero que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Bueno, sigamos avanzando. Mire que más enseñó el Señor, en la noche. Mateo capítulo 26, y verso 37. Y tomando consigo a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y a angustiarse. Entonces les dijo, miren lo que está enseñando. Mi alma está triste, está muy afligida al punto de la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué es lo que enseña mi Señor, en la noche? A que aceptemos la voluntad de nuestro Padre. Quizás ahorita hay gente, hermano, que está teniendo una petición delante de Dios. Y espero que el Señor se la conteste. Pero puede ser, puede ser que le pase como David, que dijo, ¿verdad? Cuando había determinado Dios un juicio para su hijo. Y David ayunaba, y lloraba, buscando ver si encontraba misericordia de parte de Dios, para que no muriera su hijo. Y después de un tiempo de súplica, hermano, llegan a decirle, David, lamentamos decirte que tu hijo ha muerto. Ya no se puede hacer nada. Murió tu hijo David en ese momento, que ya se había preparado para eso. Hermano, se levanta, se lava su rostro, se va al banquete, va a echarse, hermano, su comidita. Y después de comer, se va a consolar con su mujer. Pero lo que no entendía la gente que estaba con David es, ¿por qué David, después de que tú orabas y ayunabas, para que tu hijo no se muriera, ahora que se muere tu hijo, te vas a comer, vas a dejar de orar. Y David dice, lo que pasa, es que yo ayunaba y lloraba, porque Dios podría tener misericordia, pero ya estando muerto, he comprendido la voluntad de mi padre y la he aceptado. Y por esa razón me voy a levantar. La vida continúa. Tengo que seguir adelante. Dios me va a sustentar. Me va a fortalecer. Aquí no se acabó todo. Algo empieza de nuevo con mi vida. Y ciertamente, hermano, después de que él lloró, quizás, después de que, hermano, hubo una pérdida en su casa, usted puede darse cuenta que Dios se le aparece y le dice, te voy a dar un hijo, que se va a llamar Salomón y él te va a sustituir en tu lugar. Vas a tener heredero. Ya te escogí a uno que se quede en lugar tuyo. ¿Por qué? Porque rendiste tu voluntad. Pero precisamente cuando él deja de orar y deja, hermano, de ayunar, lo primero que hace es ir a comer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comer. Pero no vamos a comer cualquier cosa. Vamos a comer el cuerpo de Cristo. Vamos a tomar de su sangre. Y eso nos tiene que fortalecer. Si algo te pasó, lamento lo que te pasó. Pero Dios tiene para ti una administración poderosa que nunca le había dado en la faz de la tierra. Hasta que Jesucristo se aparó delante de sus discípulos y dijo, aquí está el pacto. Aquí está mi cuerpo. Aquí está mi sangre. Por eso hoy te profetizo, tu amado hermano, que tú no has venido acá y vas a salir igual. Sino Dios dice, te voy a fortalecer, te voy a levantar, te voy a establecer. No importa lo que te haya pasado, hay buenas noticias. Dios te va a fortalecer. Dios te va a fortalecer. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es consuelo para nuestra vida. Pero también debe ser consuelo para aquel que le puede pasar algo después. Eso ya no nos gusta. Aunque toque madera y lo que quiera. Hay propósitos de Dios. Pero tú eres amado. Mire pues, para que me logre entender, porque yo sé que hay gente que tal vez dirá, hermano, Héctor, como que sabe de mal agüero, reprendo al diablo. Yo solo quiero que usted sea ministrado, sea fortalecido con la Santa Cena. Pero digamos, por ejemplo, ahorita vengo de Predicana, zona 18, con gente que tiene dos, tres años ya estando adentro y algunos ni siquiera han resuelto su caso y algunos de ellos inocentes. No todos, por supuesto, pero hay gente inocente. Hay gente que por estar parado en un lugar incorrecto y lo arroba una cámara por ahí que lo confundieron con el otro que hizo un delito y como las cámaras no son de buena calidad, más o menos se parece, ahí se va. Pero yo tengo gente que me dice tengo audiencia el día de Santa Cena, tengo audiencia y yo quisiera salir en libertad. Y entonces me dice ¿me puede ministrar la Santa Cena? Para que el Señor me fortalezca. Eso les he enseñado a los hermanos. está bien, le digo, y le ministramos Santa Cena y algunos en la audiencia han salido libres. Pero a otros les han echado 15 años. ¿Y quién sacó libertad? ¿El que sacó libertad? Dios. ¿Y quién le permitió que le dieran una condena? Pero Dios lo preparó. Dios lo prepara. Porque tiene propósitos. Aunque nos cueste entender, Dios tiene propósitos. Entonces aquí el Señor les enseña le enseña a Pedro, mira Pedro, en primer lugar tenemos alma. ¿Ya dio cuenta que tiene alma usted? Tenemos alma hermano, uno quisiera ser puro espíritu. Pero no es solo espíritu, es espíritu, alma y carne. Y si fuéramos solo espíritu hermano, todo nos resbalara. Nos quitan el trabajo, gloria a Dios. Nos aumentan el sueldo, bravo nos ponemos, nos da igual todo. Pero no, no es así, tenemos alma. Entonces el Señor tiene alma y ahí se pone con los discípulos y le dice mi alma está triste. Está triste. Él comprende cómo te sientes tú. Él no está diciendo que Aragán de cristiano el que eres tú que no soporta nada, que no aguanta nada. No, Él está diciendo yo también tuve alma y me angustié. Pero tienes que aprender a que se haga la voluntad de tu Padre. Bueno, Cristo viene pronto y tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Si queremos irnos con Él, si queremos dar la talla, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. Entonces, oye, que te acercas a la Santa Cena, no solamente pide el Señor sana a mi suegra, no hay nadie así con esas peticiones, verá, que bárbaros. Hoy que vengas a la Santa Cena dile Señor lo que me está pasando a veces no lo entiendo, pero yo me tomo el pan, me tomo el vino en fe y yo te pido que me ministres, que me fortalezcas como lo hiciste con sus discípulos en esa noche. así lo quiero vivir yo. Solo por comer, por comer, porque eso es la otra religión, hermano, donde solo se acaba la lengua. Aquí Dios te ministra. Aquí no vas a salir igual después de tomar los elementos del pan y el vino. No puedes salir igual. No puedes. Tienes que salir fortalecido a su nombre, iglesia. Miren qué pasó con Jesús. Aquí en este momento el Señor está en un momento difícil. Usted dirá, pero ese es sacrificio. Pero miren qué le pasó a Jesús cuando apenas era un niño. Mateo capítulo 20, capítulo 2, perdón, y verso 8, 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye. Huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Hermano, hermano, uno quisiera leer que dice aquí y el ángel se le apareció a José y le dijo quieren matar a Jesús, pero que van a poder quédate y les haces la guerra. Entonces no dice así. Le dice a José el ángel vete, huye, escapa por tu vida y la del niño y la de María, sal huyendo. Pero salir huyendo no es como muy, muy elegante. Perdóneme, salir huyendo es sinónimo para el mundo de cobardía. Aquí podía haber dicho José, si José hubiera sido machista, hubiera dicho Señor y no podrán mandar un escuadrón de ángeles para que peleen por nosotros, por menos si no me defiendes a mí, defiende a tu hijo. No, huye porque en la noche aprendemos a huir para escondernos en la roca más alta que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la madre le dice el Señor ven paloma mía, tú que te escondes en las grietas de la roca mientras pasa la destrucción, mientras pasa el juicio, te escondes. Cuando uno pasa sus noches uno aprende a esconderse en Dios, no hay otra. Pero después de que nos escondemos por un tiempo Dios después nos dice sal ya de la cueva, sal ya del escondidero porque ahora pelearé por vosotros, ahora mostraré mi mano extendida en contra de tus enemigos pero es necesario aprender en la noche a escondernos en Dios. Entonces ahorita hermano la Santa Cena no es un momento de guerra, no, es un momento para esconderse en Dios. Yo no sé qué es lo que te puede estar pasando hermano, apliquémoslo en este tiempo, hoy en día hermano amado el mayor pánico que tenemos en la sociedad son las extorsiones hoy en día hermano, hermano estamos viendo incluso que se ha perdido hermano hasta el respeto o el temor a los siervos de Dios y han pedido impuesto a algunos que tienen sus congregaciones terribles terribles hermano yo anduve predicando aquí en Guatemala ya se ve seria la cosa pero el mal viene del norte y no tan de Estados Unidos y por aquí en México por allá hermano ya yo hace años cuando fui casi la primera vez me recuerdo yo que entendí hermano unas cosas terribles como por ejemplo aquí extorsionaban a mucha gente pero no se metían con un ministro ni nada por el estilo pero allá hace como 8 años ya extorsionaban a las iglesias si querían seguir en el ministerio tenían que pagar su cuota iglesias grandes si no nos deja usted recordará usted que oramos un día por un siervo de Dios que está en llamada final que está en México que le secuestraron a su hijo y tuvo que dar un par de millones para que suelo soltar es la cosa seria y ahorita que acabo de ir hermano me entiendo unas cosas terribles terribles como por ejemplo que hay niños de 12 14 años que sirven para meternos en la olla a los que matan hacer caldo de gente para que no encuentren señas de la persona ahí hay una que le llaman la cocinera y la cocinera tiene 12 años y se encarga de desaparecer los vestigios la cosa está seria pero nosotros somos invisibles oiganme bien somos invisibles ante el diablo y cualquier cartel de cualquier lado y cualquier extorsionista somos invisibles cuando nos metemos en la roca y la roca es Cristo y hoy nos venimos a acercar al pan y nos escondemos mientras pasa el peligro nos escondemos en Cristo cuando nos dan gloria a Dios por tener un lugar para escondernos cuando bendicen a Dios porque ha guardado su vida pues la Biblia dice el Señor te guardará tu salida tu entrada desde ahora y para siempre te guardará Jehová eso es lo que aprendemos de noche denle un aplauso fuerte al Señor si se lo quiere dar aleluya hermano en la noche no aprendemos a hacer brincones porque no es gente que tiene problemas y luego se pone el brinco un día me dijo una persona por ahí que andaba manejando moto hermano y entonces que cometió una imprudencia un carro por ahí y que si mal le pega con la moto entonces la persona esta la hermana le toca la bocina y entonces el carro que tuvo la culpa parar tan imprudentemente se baja con pistola en la mano y le dijo a la hermana a mi ni un hijo de no se que me toca la bocina te vas a morir por esto cuando se quitó el casco vio que era mujer eso lo ablandó pero si no ella no estuviera aquí usted no sabe pero cuando uno llega de noche uno aprende no hacer brincón sino esconderse lo están amenazando a uno y dice yo no voy a hacer nada pero me voy a esconder en Dios me voy a esconder en Dios y el que va a hacer algo por mí no soy yo va a tener que ser mi padre y mi padre está sentado en el trono él tiene control completo yo no voy a hacer nada Dios lo va a hacer por mí si hermano Dios lo va a hacer por nosotros dicen amen por eso hermano yo he vivido eso yo he predicado hermano donde hay balazos y Dios nos ha guardado en esa que estoy pastoreando el primer año que yo estuve pastoreando ahí 10 veces al año 10 veces en ese año hubo balacera y obviamente hubo muertos y yo me recuerdo la primera vez pues era nuevo no sabía que haciera la cosa ahí pensé que me estaban quemando cuetes pero ahí me puse a pensar que no era mi cumpleaños entonces yo estaba predicando como pa 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 y entonces cuando vi que no eran no eran no eran metralladores nada por el estilo sino eran puras pistolas le digo al hermano ahí solo ciérrense la puerta tranquilo nadie nervioso aunque yo estaba que me caía nadie nervioso solo yo decía yo pero ahí nadie nervioso cerramos la puerta y seguíamos predicando con miedo pues seguía predicando y seguía predicando ya como a las 5 veces ya estaba acostumbrado ya tenía al diácono que cerraba el portón ya estaba en la puerta ya sabía él ya sabía ya no decía tranquilo solo se cierra el telón se abre el telón ahora ahora le puedo decir que tenemos cafetería ahí en la calle a las 12 de la noche cuando no encuentre que comer por aquí cerca ya tenemos cafetería en la calle pero Dios ha hecho un lugar seguro porque nos hemos escondido hemos clamado a Dios le hemos dicho yo no puedo guardar mi vida pero tú si la puedes guardar y yo me voy a esconder en ti me voy a esconder hasta que pase el peligro hasta que tú me hables me voy a esconder yo te digo en esta hora no es de cobarde esconderte en Dios escóndete ahí y ahora que tomes de la santa cena dile Señor me voy a esconder en ti ahora mucha gente en este lugar que anda con miedo váyase tranquilo lo peor que le puede pasar es que lo maten pero ya se va fortalecido se va con Dios me dicen los hermanos hermano y usted no tiene miedo de andar con esos tipos de gente algunos narcotraficantes algunos que mataban gente usted no tiene miedo más seguro me siento porque aquí me cuide grueso porque yo sé quien rescata la vida de ahí y sé quien me guarda a mí también entonces enseñanza de la noche es aprender a no ser brincones a escondernos en Dios Mateo capítulo 14 y verso 25 y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos este versículo me gusta a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos el puro disipulado viéndolo andar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma es Gasparín y le dio miedo y se pusieron a gritar ya me imagino yo esos como aquellos que le tienen miedo a los ratones como yo ¿usted no tiene miedo a los ratones? gloria a Dios hermano y ahora por mí un día yo no le tengo miedo sino desconfianza precaución pero yo me recuerdo hace mucho tiempo estábamos hermano durmiendo en nuestra cama con nuestra esposa y en la casa donde vivíamos se había enfrentado de ratones no sé si era una plaga o era hechicería brujería o era un chiste del diablo pero la cosa es que se llenó de ratas y entonces yo me recuerdo estábamos acostaditos y de repente se oyeron que estaban haciendo lo que no tienen que hacer encima de uno el que tenga oídos que oiga y entonces estaban corriendo ahí y ay Dios mío y como eran muchos pongo encima de la cama y entonces hermano yo pensé que mi mujer iba a pedir un grito que si fui yo ¡ah! ya cayó y después del grito de júbilo me dijo pero sacalo de aquí yo sé lo que está en el miedo hermano yo sé lo que está en el miedo entonces los discípulos estaban igual gritando de miedo no será que ahorita hay mucha gente que está llena de temor de miedo porque no conoce lo sonatural que Dios hace porque la gente está acostumbrada a verlo lo tangible lo que se palpa pero a veces viene Dios y en la noche nos quiere enseñar ya no vas a depender de tu trabajo mijo y pega un grito ¡un fantasma! no, no, no soy yo te lo quité a veces alguien no sé si alguien no es que me esté burlando de ello porque a lo mejor se lo puedo conseguir más adelantito le robaron su carro y entonces le robaron el carro y entonces ese diablo diablo y hermano perdóneme lo que pasa es que hay mucha necesidad en Guatemala de medio de transporte ¿usted cree que Dios no sabía que se lo iban a robar? si Dios no se duerme lo que pasa es que quería ver si gritabas al no verlo o podías decir como desnudo viene la tierra desnudo me voy a ir sea del sea el nombre de Dios bendito Dios me lo dio y me lo quitó a usted porque no se lo han robado ya me lo han robado pero como no he gritado me lo han devuelto entonces en la Santa Cena uno aprende a caminar no sobrenatural porque la Santa Cena es sobrenatural hermano sinceramente no es si usted se come el pan y vino como comer cualquier cosa entonces de plano no pasa nada pero si usted se come el pan y vino con convicción que ocurre un milagro entonces usted va a aprender la enseñanza de Jesús en la Santa Cena que es aprende a caminar conmigo en lo sobrenatural entonces si usted las cosas se te han complicado y no le encuentras salida me alegro aprende ahora a caminar sobrenaturalmente Mateo capítulo 26 y verso 31 entonces Jesús le dijo esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí pues está escrito heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán pero aquí está la bendición pero después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea quizás se te ha dividido la familia quizás se te dividió el discipulado quizás se te dividió la iglesia quizás se te dividió todo lo que tenías se te partió aprende una cosa Dios es el que permite que pase eso pero después de un tiempo él vuelve a juntar lo que tiene que juntar eso lo tenemos que aprender hermano en la santa cena miremos acá a Marcos capítulo 14 y versículo 30 y Jesús le dijo en verdad te digo te digo que tú hoy esta misma noche antes de que el gallo cante dos veces me negarás tres veces pero Pedro con insistencia repetía aunque tenga que morir contigo no te negaré y todos decían también lo mismo entonces no solo no solo Pedro era el que dijo eso todos decían lo mismo yo había entendido únicamente que Pedro fue el que dijo yo mi vida voy a dar por ti pero aquí dice que todos decían lo mismo entonces todos tenían la convicción voy a dar mi vida por el Señor y pregunto yo ¿alguna de los discípulos la dio? estaban los discípulos ahí echándole porras al Señor por lo menos cuando lo azotaron estaban ahí no se preocupe después si querés que nos agarren a nosotros ya se estaban escondidos hermano ya no estaban ahí desde que vieron que lo prendieron salieron patitas para que te quiero salir un corriendo entonces en esa enseñanza del Señor quería enseñarle a todos diga usted a todos no solo a Pedro sino a todos en la noche el Señor nos enseña a no ser auto-oficientes auto-oficientes sino dependiendo siempre de Dios entonces hay que usted se acerca a la Santa Cena dígale Señor yo ya no voy a confiar en mí mismo yo voy a confiar en ti yo antes pensaba que yo podía pero no mejor voy a aprender a confiar en ti porque como dirían después se dan unas decepcionadas que no no puede hermano alguna vez usted hermano ha propuesto hacer algo bueno y al final hizo todo lo contrario ah usted me equivoqué de iglesia de plano tenía que haber buscado bien la dirección de la iglesia pero yo si he tenido algunas hermano cosas que he deseado hacer y al final terminó haciendo lo contrario de lo que hubiera querido hacer porque no fue suficiente mis buenas intenciones y eso lo aprendemos en la noche eso no lo sé a la Santa Cena para que después más adelante cuando vengamos y usted puede hacer tal cosa si Dios quiere hermano si Dios me ayuda yo lo hago hermano no como aquello verá que hermano dígame lo que quiere que yo haga que aquí estoy para servirle a Dios y a usted no importa lo que usted me diga yo lo hago hermano autoeficiencia es mejor aquella gente que le dice a uno mire yo tengo miedo de hacerlo no sé si me va a ir bien pero si usted me echa la orada pues yo le entro hermano mire y me bendice verdad y yo le entro y Dios lo bendice y les da la victoria porque han aprendido y lo que le pasó a Pedro por no entender esa enseñanza la hubiera entendido hubiera dicho Señor mejor orar por mí pero no yo voy a dar mi vida por ti Juan capítulo 21 y verso 17 y le dijo por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se intercesió por la tercera vez que le dijo me quieres y él le respondió tú sabes todo lo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieres cuando uno uno renuncia a ser autoeficiente Dios lo lleva a uno donde él quiere que uno vaya mira esta otra Lucas capítulo 5 verso 3 y subiendo a una de las barcas que era de Simón pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca cuando terminó de hablar dijo Simón sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar y respondiendo Simón dijo maestro hemos estado trabajando ¿qué? toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides echaré las redes dice otro evangelio en tu palabra por tu palabra echaré las redes eso significa que a uno se le revela el poder de la palabra en la noche ahí se le revela a uno hay uno cuando está en medio de la crisis hermano y de repente lee un versículo y uno hermano tal vez está preocupado porque no quedó nada en la mesa ni en los ahorros para el día de mañana para darle comer a nuestros hijos pero uno abre su Biblia y de repente salta un versículo a nuestros ojos que dice pues vuestro Dios suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria y salta esa palabra y uno dice por tu palabra Señor por tu palabra eso lo aprende uno de noche en medio de la dificultad uno aprende a no solo leer la Biblia sino aprende a creerle a la Biblia aleluya mire que más tenemos que aprender de noche Luke capítulo 6 y verso 10 y después de mirarlos a todos a su alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano quedó sana pero ellos se llenaron de ira discutían entre sí podrían hacerle algo a Jesús en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos los que también después los llamó los nombró apóstoles entonces mire usted lo que hace el Señor acá en la noche aquí precisamente podemos ver que él después de su noche aparece su oficialidad aparece en sus apóstoles en donde Dios te va a dar lo que tú necesitas para lo que Dios te haya amado después de la noche hermano Amado que lindo como diría el hermano Otto le decía a nuestro pastor recuerdo esas palabras que nos ha testificado el hermano Sergio le decía el apóstol Otorídeo al hermano Sergio que bonito le dice muchos pastores quieren empezar como yo estoy terminando y que es lo que trataba de decir el apóstol Otoniel es que la gente lo mandan a pastorear y pensará que por lo menos le dan una silencia como estas para empezar no, no todo tiene su principio y es después de la noche que viene la bendición deja testificarle así rapidito ya me voy y no se preocupe ya me voy y no se preocupe aguanteme hombre no se aman la gente mire pues yo he tenido la gracia la oportunidad y lo digo espero que usted me disierna lo que le voy a decir a mi me gusta predicar la palabra me gusta predicar la palabra del señor no se si usted también le gusta ¿cuanto le gusta predicar la palabra de Dios? ahora ¿a cuantos de los que le gusta predicar le dan miedo cuando mira a mucha gente? se le olvida el mensaje yo me recuerdo que la primera vez que subí a predicar a un bus había solo como unos 15 personas en el bus y cuando me subí a predicar y vi a los 15 sentí que eran como 1500 pensé que era tras metro y no había todavía y cuando yo quise abrir mi boca se me olvidó todo el mensaje nomás me alcancé a decirles subí para decirles que Dios les bendiga todos así que mensaje más corto si pero pero ya no ahora le digo a los hermanos yo soy menos regresado porque entre más gente menos en eso me pongo y no lo digo con orgullo eso es un don de Dios Dios me lo regaló me pone nervioso que voy a hablar eso si tiemblo delante de Dios pero Dios me ha hecho una obra con eso entonces estoy un día hermano y predicando en la congregación que el apóstol me mandó y estoy empezando hermano comencé con 25 hermanos más o menos en iglesia entonces estoy empezando a abrir la obra y toda la cuestión y un día dije como el apóstol tiene culto de matrimonio yo también ni modo que solo él no no todos tenemos que aprender a nuestro papá ¿verdad? ¿culto de matrimonios? entonces yo hice mi inauguración de culto de matrimonios y yo en ese momento cuando empecé con culto de matrimonios ya tenía tal vez unas 40 ovejitas y mi primer culto de matrimonios llegaron como unos dos y lo más tremendo es que el tema era el pacto matrimonial y los dos eran solteros entonces sentí de Dios que no era el tema ese día o los casaba y una vez a ellos pero ellos no querían nada pero pasé mi noche pasé mi noche yo ya tengo un hijo espiritual que es un pastor pasó la noche no sé por dónde vas pero después de la noche Dios te va a levantar lo que dijo que te iba a levantar y mientras pasa la noche toma la santa cena y fortalécete y esperan Dios esperan Dios esperan Dios ¿cuándo dan gloria a Dios todavía? Lucas capítulo 22 me voy apresurando porque tengo que comenzar la santa cena Lucas 22 y verso 48 pero Jesús le dijo Judas con un beso entregarás al hijo del hombre y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder dijeron Señor hereremos a espada y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote según parece fue Pedro ¿verdad? y le cortó la oreja derecha mire lo que enseña Jesús aquí y respondió Jesús y dijo deteneos basta de esto es decir mire mire la enseñanza del Señor no me defiendan por favor el Señor no necesita que lo defendamos Él nos defiende a nosotros dice usted bien por eso pero tampoco usted tiene desea de defenderse a sí mismo porque Él lo defiende a usted así que si está la cosa terrible y usted siente que me va a meter las manos no las meta porque usted mete las manos del Señor no va a meter las de Él por favor un consejo se lo doy con todo mi corazón lo he vivido cuando tenga batallas que se levantan contra usted no se vaya a poner a pelear con las mismas armas de ellos va a salir perdiendo va a salir perdiendo yo conozco gente hermano que pensó que al ponerse al nivel de la otra persona cuando por ejemplo lo amenazaron lo amenazaron él también vos que crees hijo del diablo que me vas a intimidar pues vas a ver el que va a morir sos vos y hermano los han matado yo conozco gente que desafiaba a los muchachos que querían pedir extorsión a mí no me importa hacer lo que quieras a mí no me importa no aprendió hermano claro ya está con el señor pero yo que se adelantó yo me imagino que la tienen con número todavía esperando dijo pues usted le tocaba en el 2050 porque se vino para acá es que esos hijos del diablo vos bueno dice la biblia que Dios puede acortar los días pero también los puede aumentar y la biblia dice también que alguien por estar en el lugar incorrecto puede morir entonces son una noche aprende a que Dios salga a la defensa de uno amén marco capítulo 15 verso 42 y al atardecer como era el día de la preparación es decir la víspera del día de reposo aquí su mensaje Jesús ya era solo en cuerpo presente no estaba hablando vino José de Arimatea miembro del prominente concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor entró donde estaba Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús y usted sabe el contexto pidió el cuerpo para poderlo cubrir en la víspera el día de reposo al atardecer antes de la noche él dijo antes de la noche yo tengo que estar cubierto tiene que estar cubierto el cuerpo de Cristo antes de la noche por eso bienaventurado el hombre la mujer que reconoce cobertura antes de la noche porque cuando venga la noche él va a estar tranquilo va a estar cubierto yo conozco gente hermano que pidió cobertura precisamente unos días antes de entrar en su proceso de una noche terrible para su vida pero como están cubiertos están vivos están tranquilos están reposados y yo sé que esta iglesia está de más que lo diga pero tengo que recordarte que tú tienes manto y te han cubierto yo lo he disfrutado lo he vivido y te puedo decir si hay gente acá nueva que está en esta iglesia hermano que vino por mera vez o ha estado viniendo acá gloria a Dios que vengas a esta iglesia pero necesitas que te cubran antes de la noche necesitan que te cubra entonces yo quisiera tener tiempo para ministrar esta palabra y vamos a dejarlo hasta acá y yo quisiera que nos preparemos tengo 10 minutos todavía de mi predicación así que tengo tiempo para poder ministrar quiero que se ponga de pie mi amado hermano y me permita hacer lo que yo quiero hacer en esta noche en esta tarde vamos a dejar que los hermanos se preparen la masa pueden subir vamos a cantar un coro mientras los hermanos van pasando por sus lugares llevando el pan y el vino cantamos un coro cuando ya tenga el pan y el vino en su mano pues se puede sentar para saber que ya tienen los elementos pero vamos a ministrar la santa cena como me gusta a mi ministrarla despacio tranquilo verá yo pienso que es muy importante ministrar la santa cena más que un mensaje hay que ministrar la santa cena yo creo que ese es el propósito por lo cual estoy aquí ministrarle la santa cena esa fue la delegación de mi apóstol venir a ministrarle la santa cena entonces cantemos al señor mientras damos tiempo que todos tengan sus elementos solo por tu sangre solo por tu sangre solo por tu sangre Puedo estar contigo Solo por tu muerte Tú me diste vida Cuando resucitaste La victoria también fue mía Puedo entrar Santo lugar Todos mis pecados Clavaste en la cruz Por siempre Y siempre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Puedo estar contigo Solo por tu muerte Tú me diste vida Cuando resucitaste La victoria también fue mía Puedo entrar Santo lugar Todos mis pecados Clavaste en la cruz Por siempre Y siempre Y siempre Puedo entrar Al santo lugar Al santo lugar Todos mis pecados Clavaste en la cruz Por siempre Y siempre Y siempre Y siempre Puedo entrar Al santo lugar Al santo lugar Por su noche Y si Tienes el rema En tu corazón De venir Rapidito Aquí al altar Para Devinar De pasar Tu noche Y ser fortalecido Hoy no vamos A orar por ti Poniendo Las manos Sobre ti Sino vamos A ministrarte A través Del pan Y del vino Si ya tienes Los elementos Puedes Venir al frente Si es que Estás pasando Tu noche Y necesitas Que sea Dios El que te ayude A pasarlo Ya va a pasar Hay un tiempo Para todo Si hay gente Que quiera En esta oportunidad Aprender a esconderse En Dios Este es el momento Que tomamos La santa cena Nos podemos Esconder en Dios Mientras pasa La noche Mire cuanta gente Está pasando Por su noche Si hay más Todavía Lo esperamos Yo tengo todavía Unos minutos Para ministrarle La santa cena Pero si te has Estado sintiendo Incluso que Dios Te advirtió Que ibas a pasar Por ahí Pero ahora Has sentido Que no se acaba La noche No te preocupes Ya va a salir El sol De justicia Ya va a salir El sol Sobre tu vida Ya vas a salir De esa prueba No te vas A morir ahí Solo es una Enseñanza De Jesús Jesús También tuvo Su noche Tuvo una noche Tuvo una noche Difícil Una noche De traición Una noche Donde los discípulos Se escandalizaron Y se alejaron De Él Una noche Cuando su alma Se llenó De tristeza Se afligió Pero la santa cena Le dio la victoria El pacto Ayúdame papá Ayúdame papá Hoy el Señor Te va a ministrar Te va a ministrar Fortaleza Te va a ministrar Consuelo Te va a ministrar Nuevas fuerzas Te va a ministrar Esperanza Te va a ministrar Fe Si has dicho Ya no puedo Dios te va a ayudar Ahora si Levante tu pan Y repite conmigo Esta oración Señor Jesús Diste tu cuerpo Por mis debilidades Y hoy que como del pan Fortaléceme Para pasar la noche Come del pan En el nombre de Jesús Estás sintiendo lo que pasa Te está ministrando el cuerpo Algo sucede ahora Dentro de ti Llora si quieres Derrama tu alma Si lo quieres hacer Esa es la santa cena Consuelo A los que pasan la noche Fortaleza Algo está pasando Algo está pasando en este lugar Precioso Ahora levanta tu copa en alto Ahora levanta tu copa en alto Yo tengo sed Yo tengo sed Sed de justicia Cuando yo me tome el vino Señor Que se convierta En agua de vida Que se hace mi alma Que se hace mi alma Porque soy como el siervo Que clama por las aguas Clamo por ti Mi alma Mi alma tiene sed De un Dios vivo Toma de la copa Algo precioso Dios está haciendo En nuestra vida hoy Yo estoy seguro Que más que un mensaje Ha sido una alerta Y ha sido un consuelo Para aquellos que ya pasaron Y emprendieron su noche Pero que están a punto De ver sus frutos Que este pacto Te sirva Que esta administración Te aguante Hasta que salgas De la noche Hasta que salgas Victorioso Hasta que salgas Vencedor Hasta que salga El fruto Hasta que florezca De la higuera Hasta que pase la noche Hasta que pase la noche Por ti Solo tú Solo tú Mi deseo Mi deseo Eres Y te anhelo Adorar Como el amor Como el cielo Como el cielo Por las aguas Así como el cielo Tú eres Y te anhelo Y te anhelo Adorar Solo tú Solo tú Eres mi fortaleza Solo aquí Mi espíritu Y te anhelo Y te anhelo cobertura, pueden pasar aquí adelante y se pueden identificar para que mis hermanos pastores puedan orar por ustedes, por favor, hermana Gloria Marina Lázaro y Alan Salguero, por favor, y usted antes de irse, por favor, acompáñenme, vamos a orar por las peticiones que...